Nos encontramos esta tarde con Mariano, él es un niño de 9 años, muy, muy, muy inteligente, pero también muy emprendedor. Mariano, ¿cómo estás? Bien. A ver, platícanos, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo se llama tu negocio? ¿Cómo se te ocurrió? Mi mamá se fue a una expo en México, en la que vía estas cositas, era como una cuadrícula de este tamaño. La primera figura que te venía era una casita y todavía tenemos las cuentas regadas de la casita, pero me gustó y le dije a mi mamá que si podíamos comprar más, entonces empezamos a comprar más de esas cuentas y pues ya empecé a hacer mi negocio. Mariano es un niño con alto coeficiente intelectual que de grande quiere llegar a ser físico cuántico. Su materia favorita es ciencias naturales y a sus escasos 9 años ya es todo un emprendedor y director de su propia marca, Jamitos. Les doy talleres para que los niños hagan sus propias figuras aquí. También tenemos un kit a la venta, mamá, que es para que los niños se les lleven a su casa. Si les gustó mucho aquí, ese es el kit, trae 4 mil cuentas de colores, trae una plantilla, un papel para plancharlo y pues para que lo armen en su casa. Desde gorras, mochilas, llaveros, prácticamente todo se puede adornar con jamitos y a pesar de que la producción es basta, Mariano no deja de ser un niño como cualquier otro. Y mi juego favorito, tengo dos. Uno que se llama Dragon City, que soy súper bueno, apenas tengo una isla, pero bueno. Este, también, me encanta, el que más, más, más me gusta en toda mi vida es Plantas vs Zombies. Me encanta. En ese soy súper fanático de eso y soy súper buenísimo. Mariano es todo un ejemplo a seguir y le envía a los niños de su edad el siguiente mensaje. Que siguieran sus sueños y que pudieran hacer todo eso posible. Muchísimas gracias, pues bueno, él fue Mariano, que el día de hoy pues nos está dando una gran lección. Simplemente sigue tus sueños. Con imágenes de Jesús Reyes y edición de Guillermo Luévanos, reportó para Informativo, Ileana Adame.